¡Ey, ey, ey! Aquí están de nuevo los 86 de Caja Madrid. Y en lo más alto de los cargos de la caja, que dilapidaron 15 millones y medio de euros con sus tarjetas de crédito invisibles, aparece Ildefonso Sánchez Barcov. ¡Menudo fenómeno! Fue el director financiero y tiró de tarjeta negra más que nadie. Casi 485.000 euros. Y eso le sitúa en el número uno de nuestra lista. Barcov era el que repartía juego. Un croupier como el del cocker, pero en vez de cartas, tarjetas de crédito. Premiaba o castigaba a los consejeros, subiéndoles o bajándoles el límite de gasto. Es el autor intelectual, incluso material, de este producto, de estas tarjetas opacas. Sánchez Barcov no fue colocado por ningún partido político. Fue Miguel Blesa quien le puso ahí. No se movía nada sin el control de Barcov. De los que fabricaron Caja Madrid. Para el lobón y para el balón. El amo de las llaves del calabozo. Es decir, era un hombre con una experiencia y un conocimiento de la caja absoluta. Por eso, cada vez que Barcov declara ante el juez, esta es su banda sonora. Cuando le insultan desde lejos, sonríe. Cuando se acercan, tuerce el gesto. Tras descubrirse el escándalo, Barcov ha publicado una carta en la que se justifica. Asegura que las tarjetas no eran opacas, que gastó sin saber que estaba mal y que devolverá el dinero. Los 484.000 que gastó con el plástico. Medio millón es mucho, pero también lo era su salario. En los últimos cuatro años cobró en total 10 millones de euros. Él ahora echa la responsabilidad a Miguel Blesa. Y él puntualizaba que no llegó hasta la dirección financiera que se encargaba de las tarjetas hasta que las tarjetas ya llevaban mucha trayectoria. Pero qué casualidad que el que parte o comparte para sí la mejor parte era el que más cobró. A lo mejor es mucho más prosaico todo. Y en realidad es una especie de, oye, toma esta tarjeta y, en fin, no te pases mucho, con discreción. Miguel Blesa no era precisamente el rey de la discreción. Estuvo más de una década al frente de Caja Madrid. Además de inventarse presuntamente el sistema de las tarjetas negras, él habría quemado la suya por un total de 436.000 euros. Dos ejemplos. Según el país, 9.000 euros en un safari en África y otros 10.000 solo en vino. Nadie nos regala a nosotros el dinero, ¿eh? Su tope teórico de gasto estaba en 5.000 euros mensuales, pero Blesa vivía por encima de las normas. Los excesos los cometieron, los cometimos todos. 20.000 euros se pulió solo en su último mes al frente de la caja. Fue su forma de decir adiós. ¡Blesa, la albón! ¡Blesa, la albón! Bueno, pues Miguel Blesa, que recibía una nómina millonaria, también tenía su tarjeta Black, que gastó además muchísimo dinero de una tacada, incluso 19.000 euros en un mes. Es sacar un dinero que no te pertenece y quedártelo o repartirlo sin ningún tipo de conocimiento de aprobación ni de legalidad. Alguien que con sus sueldos, que además utilizara esta tarjeta opaca, demuestra que la caja estaba en manos de la persona más adecuada para ser hundida. En los últimos cuatro años llegó a cobrar 13,7 millones de euros. En el año 2010, solamente por un mes en la presidencia de Caja Madrid, cobró 3,2 millones de euros por un mes trabajado. 50.000 euros contra 3 millones y tú, a sabiendas, te escaqueas de... Es imposible.